ella quiere que ory cariños scrabbies uy agua porque no chicos voy terminando mi workout ay la chancla con razón acá está la chancla de la ory hija de la mañana la pen y todo agarra todo agarra miren las chanclas como dicen por ahí en los comentarios penny debería de tener su su botecito irá irá ay dame la chancla ya traes la otra ven su canacita de chanclas ayudarán si le quieren mandar unas chanclas a la penny dámela ven 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 siéntate siéntate dame la chanclita gracias esas no son tuyas tú no tienes chanclas tú no no que te pica es la colita que te pica la colita ay el sol se siente rico chicos el sol se siente rico sabroso este ahí va la penny me escribió la mamá de una amiguita de ory que si que si podían jugar hoy le dije que si que la trajera porque la vez pasada fue ory entonces le dije si gusta traigala y aquí que juegan un ratito eso la va a traer como a las 12 del mediodía van a ser las 11 yo acabo de terminar los ejercicios como les digo hasta para allá esto que es una mona miren una mona sin ropa tengo que limpiar la yarda porque hay mucho cochinero y esto que ni lo vea penny porque no ya te vi ya te vi que quieres miren nomás las narices todas mojadas voy a ponerme a hacer desayunar chicos para la ory para mí abri esa niña ya ven no se levanta temprano y ni para qué ni para qué hacerle al cuento de que se va a levantar porque se levanta por ahí como a las 11 y media bueno chicos déjenme pongo a hacer desayunar para la ory para mí y pues sí chicos venganse qué métete vente chicos aquí ando aquí ando ando trabajando estoy cargando clips de blog y estoy respondiendo a sus comentarios en el canal de blogs más tarde les quiero subir un videito al canal de ya que hernández y bueno me quiero dar un show de cuerpo más tarde chicos no lo he hecho todavía porque bueno estoy haciendo esto una y dos porque este está aquí una amiguita de ory y están jugando entonces yo estoy aquí pues un ojo al gato y otro al garabato pero sí chicos en eso ando es jueves me urge hacerme las uñas chicos y estaba pensando tal vez ir con mi hermana pero se me olvidó que hoy viene silvia chicos hoy viene silvia la masajista de relajación rubén me había dicho que cuando le escribía le dije bueno deja ver si puede venir este jueves y me dijo que sí eso va a llegar a las 6 de la tarde chicos a las 6 eso aunque quisiera ir con mi hermana tania pues no puedo porque no hay tiempo para ir para ir y venir oigan este les quiero platicar que bueno saben que ahorita les platico déjenme terminar de hacer lo que estoy haciendo y les platico en un momento que paso lulu la pinche lulu la pinche princess que hermosa oigan ya terminé con esto por el día de hoy estoy tratando de subirles un video al canal de Jackie Hernández pero no estoy segura si va a estar listo todavía me voy a parar chicos me voy a dar un un rinse oigan estoy aquí abajo y ahora ya está creo que está limpiando su cuarto pero escúcheme se acuerdan cuando ustedes también ponían la música todo volumen para limpiar sus cuartos y demás así está mi hija ahorita en esa etapa de pero bueno el punto chicos es de que yo le digo disfruta esta etapa porque puede ser una de las más bonitas así que gózala ahorita anda limpio limpio el cuarto chicos con la música todo lo que da y la otra paisana tú eres paisana o no eres paisana o tú que eres tú eres tú eres güera eh ustedes son güeras las tres nacionalizadas a la mexicana como su mamá eh Penny eres güera nacionalizada a la mexicana a la mexicana ay que hermosa ay que hermosa vean nomás mira mamá que 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 diles que se suscriban diles 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 suscríbanse jajaja 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 ay que hermosa me habla chicos si me hablas me hablas eh si o no ya pues ya ay chicos déjenme doy un showercito un showercito ay tengo que guardar toda esta comida chicos porque ya ya se enfrió estaba fuera la tenía fuera porque hice la mañana pancakes de de plátano con avena y quería que se enfriaron por acá tengo nopales que esos todavía no se enfrían muy bien y los frijoles ya los puedo guardar la carne también tengo carne frijoles y esto los nopalitos todavía están como medios frí calientitos así que eso los voy a dejar que se enfríen y luego ya los guardo porque si chicos si los pone uno calientes directo al ay me machuco ay me agarro la mano la cámara chicos el tripié tengo que volver a organizar mi refrigerador chicos ya le toca que no está medio mal desorganizado dejen sacar esto ya no esto ya lo va a tirar porque ya está muy feo a ver ahí es que a veces se va llenando de de cosas el refri esto ya lo voy a botar porque tiene desde el otro día y ya creo que ya está malo que a ver no espérate espérate te lavaste las manos no lávate las manos Ori quiere unos tot totinos pizza rolls deja ver cuánto le tengo que poner porque no me acuerdo tengo mucho que no hago estos ok dejen ver aquí las instrucciones bien a ver déjate agarro un platito aquí cuántos quieres a ver a ver ponlos ahí pues cuántos vas a comerte andale nomás 6 nomás 6 ok mamá guarda esos ahorita espérame deja ver si calientes deja ver si están calientes mamá quería ver si están deja les pongo 10 segunditos porque luego a veces como que están duros de una parte ay ven y me tumbas hija le quieren quitar a la ory su su pizza agárrate un juguito siéntate aquí agárrate un juguito pero puedes ver lo que estoy haciendo con mi pepsi que no voy a terminar voy a ponerlo aquí ah a dale pues los experimentos de la ory a ver están calientes oíste aquí siéntate aquí te dejo una servilleta voy a usar el baño oye este con que te lo van a tomar un juguito un caprizo a ver dejen buscarla pero mis trucos nunca son malos ¿verdad? sí mis trucos nunca son malos un caprizo se me antojó una de estas no, no, no puedes comerla no la voy a tirar buenos días buenos días buenos días ¿cómo están? es ¿viernes? sí es viernes es viernes y el cuerpo lo sabe oigan me desperté iba a hacer ejercicio pero después dije ¿sabes qué? ¿por qué no te vas a desayunar con las niñas? ¿por qué no te vas a desayunar con las dos niñas? está Aubrey y Ori y van a hacerse las uñas todas juntas entonces decidí mejor levantarme chicos y pues ahí darme una media cambiadilla ando en chancla porque como les digo estoy pensando ir al al salón para las uñas a ver si encontramos uno porque al que normalmente voy ahorita este no tenían citas llamé a otro que si aceptan walk-ins y pues ayer le pregunté también a Tania si podía hacerme las uñas pero pues le dije ayer chicos y ella tenía planes el día de hoy pero si es que vean que feas las traemos yo las uñas vean que feas es que esto es esmalte regular y pues obviamente se descarapela pronto ¿ya estás lista hija? yo así ya estoy lista con chancla para que nos vayan a hacer las uñas ok ¿quieres ir a breakfast? ¿quieres breakfast? ay ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? ella quiere que le hagan cariños ¿verdad? mira no más ella quiere que hoy cariños scrabbies wow no hombre pues quien fuera la penny para que le hagan cariños de esa manera ¿eh? quien fuera mira no más la cara de relajación que esta mujer tiene en este momento es increíble y se pone de modo ella sola y sin que nadie le diga ¿tú qué mamá? come come acá ya viene la cinderella cinderella que se levantó que se levantó es la última que se levantó es la última levantarse oh ¿es esos mis pantalones? no ¿se parecen? es la última de mis pantalones ah vamos pues ¿qué quieren hacer primero? ¿qué es eso? ¿qué quieren hacer primero? ¿breakfast o uñas? porque tenemos que encontrar un lugar que sea walk-in ¿por qué? ¿breakfast en starbucks hija? no me hagas eso no me hagas eso cofee cofee i want the ice coffee i always get do they have the same one there? ¿qué es? french vanilla pues pídete un french vanilla latte eso es lo que es no, a ver fíjate en el refrigerador no, i don't have any more ¿lo tienen que tener hija? pues si es del starbucks es que ari le gustan los del starbucks los que ya vienen preparados pero tienen un chingo de azúcar that 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 see how all that sugar pues así es como en las odas ¿listas? vámonos pues vamos a dejar a la penny cray cray afuera porque no hombre no ya no puede ir no no puede ir ok espérenos chicos estamos en las uñas hoy ya escogió su color a ver enséñame a ver we're gonna start it's gonna go from blue azul pink rosita and two neon yellow ah y estos tres colores que bonitos me gustan mucho uno uno y uno ok y aubry todavía no eliges aubry 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 está eligiendo allá a ver cuál le gusta es un lugar nuevo chicos vamos a probarlo a ver qué tal pero es que ya urge ya cualquier cosa es mejor que lo que traigo jajaja esperemos que nos encante este lugar está bonito eh a ver ori las uñas como te quedaron de aubry a ver las de aubry las de aubry quedaron bonitas miren picudas como los dientes de lulu y princess jajaja no le quedaron bonitas yo me las hice ya saben cuadradas a mí me gusta esta shape pero yo no tengo los dedos largos ella si los tiene largos a ver tú ay qué bonitas mira mira qué hermosas y también los pies y aubry se hizo los pies blanco y yo también vámonos pasamos a comer chicos ahorita a un restaurante que se llama ay espérense que se llama jose que está aquí en el shopping center de las uñas donde venimos y vamos a agarrar una starbucks pero andamos llenas vamos a irnos allá vamos a ir a comprar un sun black ori vente mamá un sun black allá por la calle de del mall vente mami corre ah porque ya no tengo el si tengo sun black pero del que no tiene color no tengo y me gusta el de ovaggi me gusta ese y ese solamente lo encuentro por allá y también voy a comprarme vitamina c porque ya no tengo la crema de que tiene hidroquinona la que tengo tiene vitamina c pero quiero la otra así que bueno pues en eso andamos chicos vámonos hemos llegado y la penny cray cray no hombre la dejamos afuera órale órale mami si mami pasamos al spa chicos donde compro el ovaggi y compre me compre otro sun black porque ya casi se me va a acabar con tinte me compre otro sin tinte y les compre uno a las niñas para que lo tengan en su baño y se pongan porque tienen que aprender a ponerse esto pues nunca esta de mas y me compre mi vitamina c en esta ocasión me compre la de 20 20 y pues eso fue lo que compramos chicos ay pero traigo un sueño chicos es que me levanté ay no acá esta la ori quería jugar con los vecinitos pero no estan los vecinos chicos los vecinos como que salieron de paseito porque no estan los carros y tambien se llevaron a la perrita mira ahorita le voy a saber que voy a juntar a su post porque hay muchas ay hija de la mañana a ver mamacita no mamacita damelo a ver tu y yo siempre aqui peleandonos con la cámara hombre ay dios es que miren agarran las cosas ahorita le voy a decir oigan no les dije lo que me compro Ruben vean Ruben me compra cosas y ni me dice me compro este cosito vean que es como el código de mi instagram o sea lo puedes poner en alguna area es como si tienes un negocio te compras este y cuando la gente entre lo escanea y le sale tu tu instagram esta bien padre no Ruben ayer me llego llego una caja y decía que era para Ruben y me dice abre la mami y le dije no es de papá y luego ya llego Ruben y me dijo es para ti y dije oh my god pues que me compraste y me compro este lo unico malo que venia como dañado aqui de la esquinita vean Ruben les mando un mensaje pero pues igual esta bonito vean y ahi esta mi código de instagram como ven las ideas de don Rubencito ay tengo sueño chicos no tome café y las crías querían un starbucks y al final no compraron starbucks starbucks suelta yo creo que yo creo que nos vamos a lo voy a arreglar chicos quiero ir a ver si compro unas cositas una ropita es que les cuento que este voy a sorprender a Ruben ayer no les conté verdad les conté o no no pues bueno este es dia del padre se celebra aqui el este domingo 20 de junio se va a celebrar el dia del padre pero ese mismo dia organizaron una fiesta para celebrar los 95 años de la abuelita de Ruben ahi dejen me pongo los lentes chicos porque me esta encandilando el sol este para la abuelita de Ruben entonces este pues no vamos a poder celebrarle ese dia asi como que especialmente a los papas porque podemos estar celebrando el cumpleaños de las caras y este pues como Ruben es muy esplendido conmigo ya ven que el es muy esplendido y todo yo dije que le puedo regalar por lo menos de mi parte verdad que le puedo regalar que le puedo regalar a donde lo puedo llevar que podemos hacer y siempre me hemos dicho oh que acabo que vamos a cabo que vamos a cabo este entonces este lo voy a sorprender con un viajecito a cabo ya tengo todo planeado hello Aubrey how you feeling with your class uy agua porque te metes un arañazo este pero si chicos lo tengo todo organizado asi este y va a ser como que entre semanita entonces esta mejor ah me asegure de que no tuviera nada de pendientes asi muy plática de que oye esto lo otro aun no lo he dicho pero mas tarde le voy a decir que pues que se tiene que tomar tres días tres cuatro días jajaja pero bueno ya veremos si le gusta el oye ven niña te iba a decir que juntara las popos porque hay bien muchas popos las dejas acumularse por días y luego no huele feo de por si huele feo aunque tengas uñas mamacita con uñas o sin uñas jajaja con uñas o sin uñas a recoger las popos este ah entonces espero que le guste esa sorpresita que bueno igual y ya mas adelante pues no va a ser sorpresa porque le tengo que decir obviamente tiene que empacar su maleta y todo eso y este pues si es lo que vamos a hacer chicos una sorpresita de un viajecito relámpago para el fecejar el día del padre pero lo vamos a se lo voy a le voy a dar ese regalo pues antes del día del padre porque el mero el mero día no podemos no se podría y luego ya después las semanas que vienen vamos a estar ocupados con otras cosas y solamente se me acomodo este en los próximos días entonces organice todo ahí y pues espero que le guste chicos porque él siempre es muy como ya saben muy espléndido él y dije bueno pues espero que le guste el regalo espero no digan nada no digan nada todavía hasta que yo les diga ya ya pueden decir chicos oigan me estoy muriendo de sueño oh my god vayan a hacer pipi tengo que llevar a hoy con mi con mi suegra más tarde chicos porque si les he dicho mañana es el cumpleaños de un amigo de nosotros Ernie y es no niños entonces la vamos a llevar mañana digo al ratito y tengo que pasar al mall a comprar unas cosas para el viaje que les cuento que les platico pero me estoy muriendo de sueño chicos se los juro que ya oh my god me voy a hacer un café hoy en la mañana no tomé café voy a ponerle café pero ay si chicos porque no aguanto el sueño de verdad se los juro que no lo aguanto pero me lo voy a hacer frío porque ya es tarde vamos vamos lo ocupo bien lleno porque lo ocupo bien lleno chicos porque como está caliente la el agua ay pero no se los juro que que sueño chicos que sueño nunca tenía tiempo que no me pegaba el sueño tan duro chicos y es que aparte les digo yo quisiera levantarme tarde o sea despertar porque levantarme perdón despertar tarde porque levantarme tarde si puedo o sea puedo despertar a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana y quedarme ya una hora en la cama pero no despertar o sea de que el cerebro siga dormido chicos o sea ay si a ver no chorree bueno ya chorree obviamente vean 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 ahí esta ahorita se ocupo le pongo más hielito vean 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 nada más porque de veras mi cuerpo ya no aguanta más el sueño, porque de veras no lo aguanto, una tascadera que se dice, pero así, ingueso, ingueso chicos, me voy a dar una media arregladita, me voy a ir con esta ropa que traigo, solamente me voy a poner una franela tal vez, y unos tenis para no andar en chancla, no verme tan chancruda, y me voy a dar una arregladita chicos, porque sorry que les esté pasando la flojera a ustedes, pero hay días que haciendo aún, vean, aquí está, listo, ok, vamos a arreglarnos, una, dos, tres, a la que no le gustaba el café, mírenla, mírenla, que te vea tu padre, le voy a mandar una foto, le hice el café yo, como el del Starbucks, sabe igualito, sabe mejor, sabe mejor, oye, llévame eso a los trastes sucios, ya nos, eso y esto, ya nos vamos chicos, voy a ir, ¿dónde está la Ori? anda afuera, ocupo que agarre sus chanclitas, y, ¿tras chamarra a Ori? Yo me arreglé chicos, un poquito nada más, sé tenis, para no verme tan fatal, y vámonos, déjenme juntar a la Ori. ¿Quién está listo a ver a la mamá? Awww, dice Ori que ahorita que llega a la casa su abuelita, se va a limpiar los pies con unas wipes, porque los trae negros chicos, no, no negros, pero, ese cuando me estaba arreglando, la dejé salir a jugar con los vecinitos, y andaba unas chancletas, unas chanclillas ahí, pero se las quitó, y anduvo, corre y corre por toda la banqueta, y todo el, el, ¿cómo se llama? toda la, la yarda de los vecinos, y cuando ya me vine, nomás se puso las chanclas y se subió al carro, entonces, le digo, bueno, sí, lávate los pies, pero también te bañas, porque andas toda sudada, ¿ok Ori? Ay, ya estamos por llegar chicos, ¿vas a hacer yellow cake? No, jello, es que mi inglés no es muy bueno, jello, jello cake, va a ser pastel de, ¿cómo se llama? Jello cake, de gelatina, dice, tú ya te acabas y no te gustó mi café, mira, te lo empinaste todo, está bueno, le gustó, le gustó el café que le hizo la mamá, ¿para qué dice que no? Jello cake, ok, ok, del uno al diez, Yes, my stomach hurts though, Si, es que no estás acostumbrada a tomar café, The coffee is good for your digestive system, te ayuda a ir al baño, So, I take it every morning, so I can go, What do you guys say, suelte, suelta el castor tu quieres soltar el castor no no quieres soltar no tiene nada de malo todo el mundo suelta el castor en algún punto del día en la mañana, en la tarde, en la noche la gente suelta el castor el castor toca la puerta oh my god, no los chicos quieren imaginar que las niñas no hacen pero si hacen poposita, entonces pero eso si, a flores a flores ok chicos, voy llegando, dejen, dejo a la Ori y ya les cuento los planes siguientes, ok, traigo sueño todavía, no se me quita, yo sé que me tomé un café no mija, ni así, no me desperté con una tazonona, tu creas que me voy a despertar con el chorritito que queda ahí no, no, no vamos a ayudarle a mi chabelita a bajarse el carro donde está la chabelita chabelita hemos llegado mira nomás, andas toda quemadilla de tanto jugar en el sol te ayudo las chanclillas, ahí están miren vámonos pues no vas a pisar las flores de tu abuelita si, ese se lo compré yo ese es la ropita que le compré el otro día en el Tilly vamos pues todavía no, es que ha hecho calor si, pues si mami won't want these these aren't as baggy as I'd want though they're kind of like still kind of pues, están aguadillos they're okay vente hoy Lili chicos Lili estamos aquí en el mall hay que esperar este carro no nos bajas si, vente vamos a buscar una tienda chicos son las seis y media de casi siete de la noche tenemos como una hora si, pues por eso como una hora una hora para comprar maybe nine I don't know if we're lucky maybe nine vamos a buscar esta tienda chicos chicos me vine a comer con Aubrey hasta Aubrey hello no se acuerda de comer aquí no te acuerdas verdad no se acuerda venimos al restaurante peruano porque queda super cerca del mall donde estábamos y vean ya me acabé un pan enterito chicos de esta salsita super super rico la verdad es que muy bueno todo muy muy bueno yo me pedí un pulpo y Aubrey se pedí un lomo saltado de pollo eso es lo que vamos a estar comiendo en esta noche ay se va a acabar la pila chicos vine a traer a Aubrey a cenar pero ven ya se va ahí va con su papá ya se fueron ahí van en esa camionetita ya van este por acá la policía paró alguien pero este ya voy para la casa chicos venimos a comer a Aubrey y yo ay se está acabando la pila se me olvidó al ropoto su papá vino la dejó me entregó algo y pues ya voy de regreso a la casa chicos me duele un poco la cabeza no se como que me duele un poco la cabeza pero pues de aquí a la casa son como unos 40 minutos yo creo y pues en lo que llego en lo que llego y les cambio la pila porque se están muriendo desde hace rato pero bueno yo los dejo quien sabe que habrá pasado aquí con el con el con el policía miren ahí está quien sabe que habrá pasado ahí pararon un carrito anyway let's go home a la casa porque Robé me está esperando chicos chicos ya llegué a casa llegué a casa son las 10 y algo oigan según yo iba a pasar este y comprar como una tarjetita para decirle a Rubén pero como me di cuenta que no nos íbamos a ver temprano vente que no nos íbamos a ver temprano porque yo andaba yo pensé que íbamos a ir a través a llevar a la Ori juntos y al final de cuentas me dijo no ve tú ve tú que no sé qué y luego de ahí me fui con Ari pues al mall y dije no ya no voy a tener tiempo de nada y necesito decirle del viaje porque si no él también se va a trabajar mañana y no va a tener nada nada listo porque tenemos la fiesta de Ernie entonces bueno le tuve que decir chicos por teléfono darle la sorpresa por teléfono a Rubén este obviamente pues está contento y ahorita está empacando está empacando me dijo ay dice le dije no te iba a decir yo creo que hasta mañana dice no dice que bueno que me dijiste ahorita porque como les digo él trabaja mañana y mañana tenemos la fiesta de Ernie y salimos temprano el domingo entonces no iba a tener tiempo como para poder organizarse entonces pues no me tocó decirle me tocó decirle por teléfono que sí quería ser parte de este viaje que era para él y me dijo que sí es que les digo que él ya tenía tiempo que quería ir y pues por una cosa o por otra no se puede obviamente y este ya ahorita está empacando voy a ir arriba a ver qué está haciendo pues empacando lo que les estoy diciendo ya les cambié la pila chicos porque se estaban muriendo ok Rubén Rubén what are you doing I'm packing ay so I told them that I had to tell you on the phone so what do you think it's a very good huh I'm shocked you're shocked no you did good no it's que les digo I was telling them that you always wanted to go to Cabo but then we just can't go because we're always busy now I'm like crazy packing I had to call and get my appointment for my haircut tomorrow is this new no oh really you've never worn yes is that for tomorrow or for Cabo no for Cabo oh I'm getting Cabo ready yes now I gotta get a haircut it's for Father's Day a Father's Day gift from me to you from me to you good job good job so when I told you what 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 because I wasn't there no lo pude ver they were lying huh they were like joking pensó que estaba echándole mentiras chicos que estaba mintiendo para pues a ver cómo nos va porque es la primera vez que viajamos así bueno no la primera vez no sí de Los Ángeles sí la primera vez so you have so you have Sunday morning ay ahorita no quiero hablar de que temprano es too early i don't know how we're gonna survive no sé cómo vamos a sobrevivir chicos porque el mañana mañana sábado es la fiesta de Ernie es fiesta y luego nuestro vuelo sale a las 9 de la mañana o sea ay no so my thing starts when we leave the house so that means you drive what thing your trip yeah no tú manejas porque yo no 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 ok show me what you have dejé las brusas allá abajo ahí las fenómeno y a la pinche penny y a la penny y a la penny great la cola jajaja ay la pinche cola la pinche cola la cola lulu ay tengo acá ropa sucia chicos es que no he sacado el canasto no 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 oigan chicos ya los voy a dejar porque estoy cansada Rubén se andaba ya encuerando ey no 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 que no niña que no niña que no que no que no oigan es para la fiesta de mañana que es de hula o hula o what's that lua lua ya mañana levantarme temprano porque tengo que también que empacar y tengo que depilarme y todo eso ya saben ya saben que yo así que bueno diles bye penny bye 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 me encuentro me encuentro me encuentro no la aprieto me encuentro tengo para todas tengo para todas para todas tengo eh chicos les mando un beso gracias por haber estado en este vlog estén pendientes después del viajecito que íbamos a hacer, para, pues ahí nosotros íbamos a compartir como les digo, me hubiera gustado poder comprarle una tarjeta y todo, pero pues vean a la hora que llegué, son las casi 11 de la noche yo sabía que si ya no lo veía hoy, ya para mañana, no, porque pues no le iba a dar nada de tiempo y tendría que decirle también pues para que avisaran el trabajo, porque yo hablé con el papá y el papá era el que le iba como a relevar ahí en el trabajo esos días, entonces por esa parte yo sabía que sí iba a poder faltar, pero a todos no se tiene que hablar con sus empleados y todo lo demás, entonces ya no me alcanzó el tiempo, pero bueno, la intención es la que cuenta, ¿verdad chicos? La intención es la que cuenta les mando un beso, los quiero y nos vemos en otro vlog próximamente ¡Chao!